...el interior que viene y por allí se desayuna con que hay un nuevo sentido para algunas arterias. En este caso, Rosario de Santa Fe. Rosario de Santa Fe cambia de circulación nuevamente a partir de las cero horas de esta jornada de día lunes. La línea 72, que también circula por ahí, va a cambiar el recorrido. Claro, los ómnibus tienen que ponerse a reconfigurarse, ¿no? Así que adaptarse a la nueva modalidad que rige y dijimos a partir de ahí. Entre Boulevard Guzmán y Maipú. A ver, vamos al lugar a ver qué pasa. Ha habido un cambio en el sentido de circulación desde lo que es Avenida Maipú, Chacabuco, hasta Boulevard Guzmán. Lo que se ha hecho ha sido recuperar el sentido histórico que tenía esa calle. ¿Por qué tomaron esa decisión en el municipio? Porque ya estaba previsto con anterioridad de cuando se había empezado con la obra del puente 25 de mayo, se había hecho de manera provisoria este cambio de sentido de circulación sobre Rosario de Santa Fe. Se ha recuperado el movimiento, el sentido de circulación que tenía antiguamente. Y aparte, en este momento también se aprovecha los efectos de poder descargar. Si en algún momento se congestiona Chacabuco por las obras que se están llevando a cabo por el cantero central, ayuda a descargar y a descongestionar Chacabuco. ¿Esto ya va a quedar permanente o se prevén otros cambios? Así es, este cambio ya queda permanente y se están estudiando, se están evaluando permanentemente cambios en los sentidos de circulación a los efectos de poder ir drenando el tránsito desde el centro de acuerdo a las necesidades que se van generando. ¿Y cómo tomaron los vecinos, la gente, el lugar este cambio? Positivo, positivo. No obstante, antes se había hecho todo un estudio con ingeniería de tránsito, se hizo un relevamiento en la zona, en el campo, y la repercusión ha sido positiva.